En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Por este día maravilloso, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo lo que Tú haces, por cada uno de nosotros, Jesús. Mantente positivo en la vida y en todo lo que haga en tu vida. Mantente positivo en tus sueños. Y dale gracias a Dios por todo en la vida. No hay mayor guerrero que aquel que lucha consigo mismo. No hay mayor guerrero que aquel que lucha consigo mismo. No hay luchar contra los demás. Ni con tu hermano, ni con tu papá, ni con tu madre, ni con tus amigos, ni con tu vecino. Sino aquel que lucha consigo mismo. Bienaventurado el alma a la que la verdad lo intruye por sí misma, sin escuchar voces o cosas que se vayan. Bienaventurado aquel ser humano que hay que rogarle para compartir las felicidades ajenas. Pero que está dispuesto a escuchar las infelicidades ajenas. Bienaventurado sea ese ser que haya que rogarle para compartir una felicidad. Pero más bienaventurado es aquel que vaya a darle una mano a aquel que lo necesita sin tener que rogarle. Más bienaventurada. Por eso mantente positivo, sea cual sea los sueños que tome en la vida. Mantente positivo y sobre todo, dale gracias a Dios por todos. No importa la circunstancia. Hay una planta que pertenece a las acacias. Es el catu. El catu no importa el lugar que lo someta, ni la prueba. No importa la temperatura. El catu siempre florece. Y las flores, por bellas que sean, no son tan duraderas como la flor del catu. El catu, la flor del catu, permanece en el calor y permanece por más tiempo y más resistente que cualquiera otra flor. Dale gracias a Dios por todo. Recuerda que las pruebas de la vida son para hacerte crecer. Son para hacerte madurar. Las pruebas de la vida te ayudan a crecer más y a ser mejor persona. Dale gracias a Dios por todo lo que tú hagas en la vida. Dale gracias a Dios por todo. Y no te sientas menos que nadie. Bienaventurado aquel, el alma, que lucha contra sí mismo. Porque ese es el mayor de los guerreros. Aquel que lucha consigo mismo. No aquel que lucha con los demás. Mantente positivo. Siempre positivo. Y valora a todo el que te aconseja. Y te da la mano. Bendiciones. Que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Amén.